qué tal estáis bienvenidos bienvenidas a unicars bienvenidos ya a este final del 2023 esta temporada esta temporada que hemos tenido pues un montón de pruebas hemos tenido un montón de aventuras y bueno pues hemos superado ya prácticamente casi todas las expectativas que teníamos para este año hemos superado las 100.000 reproducciones somos ya más de 3.000 suscriptores en el canal yo desde aquí no me queda más que daros las gracias por por ello y nada la verdad es que vamos a dar paso ya un 2024 que también se va a venir completito de aventuras reviews y demás y la verdad pues que vamos a tener esa oportunidad de que disfrutéis y sigáis disfrutando del canal así que nada no me queda más que daros las gracias lo dicho gracias por estar ahí gracias por seguir aquí en unicars y nada ahora sí que sí vamos a seguir a lo que hemos venido a lo que estamos aquí con este audi r8 bueno y ahora sí que sí os he traído para despedir el año este audi r8 audi r8 modelo v10 además me hace especial ilusión tener otro v10 en el canal porque ya parece que somos especialistas en v10 en el canal no hacen más que pasar lamborghini huracanes nuestro m5 v10 y por supuesto yo creo que no podía faltar en el canal un audi r8 v10 vamos a hacer un repasito histórico de lo que fue el r8 nos ubicamos a principios de siglo cuando realmente el grupo volkswagen acaba de adquirir lo que era el grupo de bueno de lamborghini y bueno pues decidieron que para dar salida un poco al mercado y tan limitado al que estaban con el lamborghini murciélago bueno pues desarrollar un nuevo modelo un baby lambo era el lamborghini gallardo lo que conocimos como el lamborghini chiquitín un súper deportivo con un motor v10 algo que vimos totalmente nuevo de esa derivación audi perteneciente también al grupo volkswagen supo aprovechar esa oportunidad como decimos y bueno pudieron sacar y desarrollar un súper deportivo algo más versátil que lo que era el lamborghini y ese fue el audi r8 primero lo hicieron con el audi r8 v8 motor de 4,2 que venía desarrollado del audi rs 4 de por aquel momento un 420 caballos que daba por aquel entonces y luego desarrollaron un modelo superior que fue este el audi r8 ya que compartía motor con el baby lambo con lamborghini gallardo ese motor v10 que pusieron aquí en el r8 bueno pues nos ponemos ya los mandos del audi r8 en su variante v10 y la verdad es que siguiendo un poco del repaso que hemos hecho antes histórico del r8 uno de los objetivos que tenía audi a la hora de desarrollar precisamente el modelo r8 y para diferenciarse también del del gallardo fue que fuese un modelo un poquito más versátil que fuese un modelo utilizable que alguien tuviese la oportunidad de tener un súper deportivo con motor central trasero dos plazas pero pudiese usarlo para llevar para para comprar el pan todos los días y la verdad es que si os soy sinceros si soy sincero el r8 se nota efectivamente pues mucho más comodote a la hora de conducirlo no es quizá tan tan bruto como recuerdo que es un lambo igual no es tan bueno si ruido hace pero bueno la verdad que es el coche igual me atrevería a decir el súper deportivo más versátil a la hora de barajar la compra de uno si nos vamos a un modelo igual de acceso de gama de los r8 un lo que sería un r8 v8 por la verdad es que está por unos precios bastante más asequibles que un v10 y la verdad que la relación precio potencia o la relación precio prestaciones que ofrece el coche es muy bueno para un r8 v10 tenéis que poner algo más de dinero pero la verdad es que no tiene nada que envidiar al primo de la familia al lamborghini gallardo y eso de que no es ostentoso me río yo me río yo porque ver un coche tan bajito y tan ancho y la verdad que de sonido no tiene nada que envidiar a nadie y luego además recordemos que llevamos tracción 4 yo personalmente ahora mismo agradecido de ello después de que ayer tuviese un pequeño sustito con el m5 en la autovía que por culpa de un charco pues me puso a dar bandazos en mitad de la autovía y la verdad que en cuestiones de seguridad tener un super deportivo es un super deportivo de este calibre con con tracción integral pues es algo que se agradece la manera en la que se mueve por las curvas va muy bien y la verdad es que me parece una combinación de super deportivo muy perfecta y luego lo que me decía su propietario es un coche que no tienes que estar realmente muy encima de él a nivel de mantenimientos no es un coche que dé mucha guerra algo de patada en la caja pero la verdad que este motor v10 es una delicia 525 caballos una evolución del modelo v8 este motor bueno pues lo que comentábamos al principio no viene heredado directamente de del motor que montaba lamborghini en el gallardo y que luego ha ido montando pues en el lamborghini huracán y bueno toca decirle adiós al r8 nosotros vamos a darle adiós también al 2023 pero en este 2023 el r8 dice adiós porque lamentablemente ha decidido bueno pues cesar su producción para desarrollar nuevos modelos híbridos y eléctricos es una realidad y bueno pues es un poco lo que viene en este futuro la lamborghini afortunadamente va a seguir ofreciendo el sustituto del huracán en este caso pero ya han anunciado también que va a ser una variante híbrida está el panorama un poquito movido en ese sentido y la verdad que da bastante pena así que lo que os digo el r8 dice adiós en este 2023 recordemos que en el 2015 además este r8 sufrió una evolución y bueno pues este 2023 decimos adiós definitivamente a lo que es el super deportivo definitivo y bueno toca despedir lo que digo 2023 toca despedir este vídeo también espero que os haya gustado este r8 v10 que la verdad que es una delicia como va por curvas así que nada nos vemos ya en 2024 y seguimos disfrutando de de aparatazos además 2024 que va a venir potente estuvimos hace unos añitos en California acordaros bueno pues este 2024 os puedo adelantar que vamos a volver a California vamos a volver a Los Ángeles y vamos a volver a disfrutar del mundo del motor americano así que lo dicho gracias por estar ahí nos vemos hasta la próxima adiós